¡Suscríbete! Yo los mencione Aquí tienen que respetar las posiciones Primero voy yo y después los imitadores Los suertes son clones Todos iguales Pero por más que tratan mi estilo no les sale Son de calle, maleantes y matones Yo soy de calle y los mato con mis canciones Yo soy tranquilo, pero no me dejo de ninguno Vengo a hacer en la música lo que usted no pudo Soy el novato más cabrón aquí en Tijuana Tengo flow bien heavy, dime quién me para Aquí andamos ready, lean heavy Dile a los tuyos que se amarre bien la serie No me hablen de clac, clac, ni pienso bla, bla Se pasan tirando pero nunca hacen nada Aquí andamos ready, lean heavy Dile a los tuyos que se amarre bien la serie No me hablen de clac, clac, ni pienso bla, bla Se pasan tirando pero nunca hacen nada Yo voy a seguir igual aunque el mundo cambie completo Sigo aquí trabajando con los pies sobre el concreto Muchos se voltearon, me tiraron Y les pasé por un lado, era con música Pero el cuello los aprieto mal a mí Sigo sobre la misma meta Desde el 2011 con un flow 2080 Bien natural, compongo ese en el viaje Subo el beat y me trepo al avión sin equipaje Estoy acostumbrado a ser criticado A que se me vire el que esté a mi lado A la hipocresía de que me llame hermano Pero ahora veo todo lo que he logrado Tengo gente conmigo y la verdad les digo Tengo pocos amigos y un chingo de enemigos Soy odiado, amado, admirado y envidiado Y gracias a que me han tirado es que yo he producido Aquí andamos ready, lean heavy Dile a los tuyos que se amarre bien la serie No me hablen de clac, clac, ni pienso bla, bla Se pasan tirando pero nunca hacen nada Aquí andamos ready, lean heavy Dile a los tuyos que se amarre bien la serie No me hablen de clac, clac, ni pienso bla, bla Se pasan tirando pero nunca hacen nada Tengo otra bien, otra bien, heavy heavy Tengo flow bien, flow bien, heavy heavy Tengo estilo bien, estilo bien, heavy heavy Ella es algo, ella es algo, ready, ready N-E-W-U-T-R-O Neutrónico, neutro La fórmula secreta Como Natural Music, Mercenarius Music Como Y cielo flaco